Dentro de la larga trayectoria de Canelo Álvarez, existen peleadores que consiguieron llevar al límite al peleador mexicano. En la actualidad, Saúl Canelo Álvarez es considerado por muchos como el mejor libra por libra del mundo, y es que a pesar de que cayó ante Dimitri Vivol en su intento por gobernar dentro de las 175 libras, el tapatío tiene en su poder los cuatro cinturones más importantes del boxeo dentro de los supermedianos. A lo largo de su carrera, Canelo Álvarez ha enfrentado a un sinnúmero de pugilistas, que para el gusto o no de la afición, han llevado al mexicano en todo lo alto, pues no por nada presume tener un majestuoso récord de 57 victorias, dos derrotas, un empate y 39 prominentes knockouts. Por otro lado, no siempre Canelo Álvarez ha tenido una pelea bastante fácil, pues en reiteradas ocasiones se ha topado con boxeadores bastante duros, que le han hecho ver su suerte y han llevado al límite al hijo pródigo de Guadalajara. Así que bienvenidos a este top 5 de los boxeadores que han hecho padecer a Saúl Canelo Álvarez. Número 5. José Miguel Cotto. En aquella ocasión Canelo Álvarez se midió ante el puertorriqueño José Miguel Cotto en mayo de 2010, quien desde el primer episodio consiguió hacer sucumbir al mexicano y ponerlo en una situación cerca del knockout. Sin embargo, el entonces joven jalisciense consiguió aguantar y llevar la pelea hasta la campanada, para luego salir a darlo todo sobre el cuadrilátero y terminar llevándose la victoria por la vía del knockout. Número 4. Erislandi Lara. En el mes de julio de 2014, Canelo Álvarez se enfrentó con Erislandi Lara en una pelea que sin duda llevó al mexicano al límite dentro de las 155 libras. Desde su inicio, ambos peleadores salieron a darlo todo sobre el cuadrilátero y su rival consiguió meter en serios problemas al hijo de Guadalajara durante toda la pelea, a tal grado que el tapatío no pudo mandarlo a la lona y fueron los jueces quienes decidieron darle la victoria al indiscutido de las 168 libras. Número 3. Gennady Golovkin. En el año 2017, Saúl Canelo Álvarez enfrentó a su némesis Gennady Golovkin en una pelea que hasta la fecha ha sido bastante cuestionada por el resultado, pues a pesar de que ninguno consiguió el knockout, ambos peleadores se fueron en un ir y venir de golpes durante los 12 episodios y esto hizo que los jueces dieran un empate para esta pelea, algo que hizo que muchos fanáticos se molestaran ya que consideran que fue el kazajo quien tuvo que haber ganado. Número 2. Floyd Mayweather. En el mes de septiembre del año 2013, Canelo Álvarez dio el gran salto en su carrera al enfrentar al entonces mejor libra por libra del mundo, Floyd Mayweather, quien llegaba como amplio favorito para esta pelea. En aquella ocasión, con toda la juventud por delante, el tapatío buscó la manera de hacerle daño al norteamericano, pero la gran experiencia de Mayweather hizo lo suyo y terminó castigando severamente al mexicano en varias ocasiones, aunque la pelea llegó a los 12 episodios. La primera derrota del monarca de los supermedianos llegó ese día ante la estrella del momento. Número 1. Dimitri Vivol. El pasado 7 de mayo del año 2022, Saúl Canelo Álvarez se enfrentó ante el campeón de la Asociación Mundial de Botseo de los pesos semipesados Dimitri Vivol, un rival que sin duda sorprendió a propios y extraños por haber derrotado al indiscutido. Y es que cuando todo parecía ser que el mexicano sería quien saldría con la mano en alto, su condición física le hizo una mala jugada y terminó por fundirse sobre el cuadrilátero, algo que aprovechó el ruso para castigarlo severamente y así convertirse en el segundo peleador en haber vencido al mejor libra por libra del momento. Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del botseo. Esto es Mundo de Botseo, hasta la próxima.